Bueno, pues continuando con el cronograma del día, presentamos la investigación titulada Digestibility, Coeficients and Useful Energy en Alfalfa High, Fronchimborazo y Tunguragua, Coeficientes de Digestibilidad y Energía Útil en Heno de Alfalfa en Chimborazo y Tunguragua, que será presentada por el ingeniero Patricio Guevara. Le damos la palabra al ingeniero Patricio Guevara. Por favor, ingeniero. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a todos los amigos presentes a través de este medio que se han dado cita a este Congreso Internacional de Producción Pecuaria y Agroindustrial SPOCH 2020. Además, quiero felicitar a la facultad, directivos y organizadores de este evento, el más importante del año. Así como agradecer por permitirnos dar a conocer parte de los resultados del proyecto Grasas Bypass, una alternativa para la nutrición y alimentación de ganado lechero, financiado por nuestra institución a través del Instituto de Investigaciones. La ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la verdad. Jules Verne. Bien, si es que me permiten, pues no sé si están compartiendo la pantalla conmigo. Así es, ingeniero. Se puede ver. Ya se puede ver las diapositivas, por favor. Así es. Está su presentación en pantalla. Ya. Listo. Muy agradecido. ¿Cómo está? Bien. El tema de investigación que vamos a presentar a través de lo que habíamos indicado del proyecto Grasas Bypass son los coeficientes de digestibilidad y energía útil en heno de alfalfa de Chimborazo y Tunguragua. Según el censo del Instituto Nacional de Investigaciones y Dicensos, la superficie... Los días pasan y yo me siento sin darte un beso. Perdón, un momentito, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Dicensos del Ecuador, en 2012, la superficie de la borra agropecuaria con pastos cultivados fue de 3.357.167 hectáreas. Sí. En donde, en el área de estudio de la provincia de Chimborazo está con alrededor de 54.052 hectáreas y para la provincia de Tunguragua de 31.523 hectáreas. Estando entre las principales variedades de pastos cultivados, la alfalfa, según Arno, en 2003. En el Ecuador, la alfalfa se encuentra en los valles interandinos subtropicales, preferentemente en alturas entre 1.500 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Pero puede crecer por sobre los 3.000 metros de forma marginal, según lo indica Vázquez en el 2010. La alfalfa es uno de los cultivos más valiosos, tanto en patoreo directo como en conservado, que es la genificación, según Juan, en 1995. Y que puede alcanzar un porcentaje de materia seca entre el 80 al 85 por ciento. La composición química de los alimentos permite realizar una caracterización, indicador fundamental del valor nutritivo de los alimentos. Según Gaza y Castillo en el 91, confirmado por González Aráez y Castro en el 2013. Los métodos de laboratorio se basan en reacciones químicas, pero los principales desde un punto de vista práctico son la humedad, las cenizas, la proteína, la fibra, el extracto etéreo y el extracto libre de nitrógeno. Y esto está corroborado por Muro en el 2007 y Maíz Tigue en el 2010. Los factores que determinan el valor nutricional de un alimento son múltiples. Sin embargo, deben considerarse al menos la composición nutritiva, el consumo y la digestividad, según Bravo, confirmado por González Aráez y Castro en 2013. Por otro lado, se indica que la calidad está determinada por la digestividad, según Naranjo, y el contenido de materiales digestibles es el indicador fundamental del valor nutritivo, según Gaza y Castillo en 1991. Con esto, los objetivos específicos de la presente investigación fueron, en primer lugar, determinar el análisis proximal de 5 enos de alfalfa en cuanto tiene que ver a la composición nutricional o composición del esquema de Wendy. Segundo, fue establecer el contenido de paredes celulares de 5 enos de alfalfa. Como tercer objetivo, fue determinar los coeficientes de digestibilidad de los 5 enos de alfalfa a través de la coeficiente de digestibilidad de la materia seca, materia orgánica, proteína bruta, fibra cruda y el extracto libre de nitrógeno. Para, en ese sentido, pues con el tercer objetivo, poder predecir el valor de la energía aprovechable o energía útil, como es el caso de la energía metabolizable, energía neta de la lactancia, energía neta de la ganancia de peso y los nutrientes digeribles totales y la metabolicidad de la dieta en los 5 enos de alfalfa. El presente trabajo de investigación fue realizado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la Facultad de Ciencias Pecuarias, en el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología, con una ubicación, sí, en el kilómetro 1.5 de la Panamericana Sur de la ciudad de Río Banco. Con 78 grados 40 minutos de longitud oeste, un grado 38 minutos de latitud sur, una altitud de 2.780 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 13.8 grados centígrados, una humedad regenerativa de 48.8 por ciento y una precipitación de 432 milímetros por año. Esta investigación se realizó en cuatro fases. La primera fase fue determinar el esquema de Wendy o el análisis inmediato de los 5 enos de alfalfa. Posteriormente, como segunda fase, se hizo la determinación del esquema de Banzoes como la fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, elimina detergente ácida de los materiales de estudio. Por otro lado, se estableció a través de las pruebas de digestibilidad en vivo los coeficientes utilizando las jaulas metabólicas con ovinos y para posteriormente poder predecir a través de las ecuaciones de Banzoes lo que serían los valores de la energía aprovechable de este material en estudio. Las dietas utilizadas en este experimento fueron adquiridas en pacas de heno elaboradas en diferentes regiones. Dos de la provincia de Tunguragua en las parrochas de Cuchibamba y en la parrocha de Totoras y tres de la provincia de Chimborazo en las parrochas de San Juan, San Gerardo y San Andrés. De las dietas adquiridas una vez ingresadas al laboratorio, se realizó el muestreo respectivo y se enviaron al laboratorio para el análisis proximal, donde se ejecutaron de acuerdo con los métodos de la famosa AOAC 2014. Mientras que para la fibra detergente neutra, fibra detergente ácida y lignina detergente ácida, se determinaron según lo descrito por Goering y Van Soes en 1975. Para determinar los coeficientes de digestibilidad, se utilizaron seis ovinos con precios promedio de 30 kilogramos, los mismos que fueron ubicados en las jaulas metabólicas, siguiendo el esquema de la estación experimental de patos y forrajes Indio Atuey de Matanzas, Cuba, según González y Cáceres de 2015. También se utilizaron una congeladora para guardar las muestras de heces que fueron diariamente recolectadas. Se utilizó una balanza para el pesaje de los animales y una balanza para el pesaje de los alimentos, pesaje de las sales, pesaje de sobrantes de alimentos en el periodo de investigación y el pesaje de las heces. Para los coeficientes de digestibilidad, que se llama coeficiente de digestibilidad, aparente indicamos que se utilizó el esquema de González y Cáceres de 2015, en donde se hizo por esta operación, que es lo consumido menos lo excretado sobre lo consumido por 100. Para los nutrientes orgánicos que nos aportan energía, como es la proteína bruta, la fibra cruda, el extracto etéreo y el extracto libre de nitrófeno. Para la energía aprovechable o energía útil, si con la predicción se pudo utilizar o se utilizó, más bien dicho, el esquema de Van Es de 1972. Y también se aplicó las fórmulas por el viejo y tradicional esquema de los americanos, los famosos nutrientes digeribles totales. Dentro del procedimiento experimental, el heno de alfalfa se suministró en dos raciones en un nivel de consumo para mantenimiento, más la sal común y la premezcla mineral, por un periodo aproximadamente de 11 días. Las heces se recolectó una vez por día y por animal. Una vez pesados los animales, se les sometió a jaulas, se les suministró el alimento y también se iba recolectando el sobrante del alimento día por día. Lo mismo de las heces, una vez recolectadas, se separaba a lo mejor algún constituyente que no componían las heces y se procedía a pesar la cantidad de heces para posteriormente enviarlos a la congeladora y una vez terminada el experimento, se descongelaba las muestras por cuatro horas aproximadamente. Se homogenizaba. Una vez homogenizada la muestra, pues se ponía en fundas de papel y se secaba. Se procedía a un secamiento a 65 grados centígrados de temperatura. Como a esta temperatura no se extrae toda la humedad, se sometían nuevamente las muestras a un esquema, eso es por cuestión de laboratorio, de 105 grados centígrados. Es decir, con la humedad inicial y la humedad higroscópica, se procedía, se procedió, pues a determinar la humedad total a través del esquema de yes-daskobar. Posteriormente, en las heces, sí, se determinó las cenizas, la proteína, la fibra, el extracto etéreo y el extracto libre de nitrógeno que se determinó por resta de 100 menos los otros constituyentes del alimento. Vamos a ver ahora los resultados de la discusión. Aunque ya en la mañana el compañero ingeniero Santiago Jiménez les había indicado, pues, cuál es la composición proximal de estos y otros borrajes que se investigó dentro del proyecto, pues, vamos a proceder en este sentido, sí, a determinar qué es lo que sucedió con la proteína bruta. Dentro de la proteína bruta, en base seca, el análisis que fue realizado fue el que más obtuvo el heno de la parrocha de Totoras, con un 21.37%. El resto de material, pues, está alrededor de un 18.5%. En ese sentido, al respecto, McDowell, en 1974, encontró un rango entre 16.7 al 21.9%. Las tablas americanas-canadienses reportaron un rango entre 14 al 20.6%. El otro parámetro que es interesante conocer es en cuanto a la fibra cruda. Aquí el más bajo contenido de fibra cruda justamente lo tuvo el heno de la parrocha de Totoras. Y los más altos valores tuvieron el heno de la alfalfa de San Andrés y el heno de la alfalfa de Cunchibamba, con valores con una diferencia de un 10% entre los materiales más altos y más bajos. Al respecto, McDowell encontró que los valores de fibra para materiales de heno están entre 20.1 al 30.1% y McDowell dice que la diferencia o el rango es entre 23.3 a 29.6. Lo mismo del extracto estereo, el rango más alto fue para el heno de la alfalfa de la parrocha de Totoras. Es decir, que el mejor material en cuanto a la composición proximal está en el heno de la alfalfa de la parrocha de Totoras. Para los parámetros fibra detergente neutra, aquí el de más bajo composición de pared celular es el heno de la alfalfa de Totoras, con 41.39% y el valor más alto está para el heno de la alfalfa de San Andrés. En ese sentido, pues, la tabla americana canadiense nos da rango de la fibra detergente neutra entre 52 al 58%. Y Block y Spiegel en 2016 nos dan rango entre 38.2 a 44.6%. Para la fibra detergente ácido, de igual manera, el heno de la alfalfa de Totoras nos da un valor mínimo de 30, el menor de 37.36% y el valor más alto para el heno de la alfalfa de San Andrés con 45.47%. Respecto, pues, las tablas americanas canadienses dicen que los rangos de la fibra detergente ácida están entre 39 a 44% y Block y Spiegel entre 25.7 a 32.8%. A continuación, veremos los coeficientes de digestibilidad del heno de alfalfa de diferentes parrochas, en donde se hizo una estadística inferencial comparativa para poder establecer tanto los coeficientes de digestibilidad de la materia azteca, materia orgánica, coeficientes de digestibilidad de la proteína bruta, coeficientes de digestibilidad de la fibra cruda, del extracto etéreo y del extracto libre de nitrógeno. Que sí hubo diferencias significativas entre todos los tratamientos para todos los componentes de coeficientes de digestibilidad de los diferentes henos de alfalfa. Pudiéndose observar que el heno de alfalfa de San Juan fue el mejor en los coeficientes de digestibilidad de la materia seca, materia orgánica, proteína cruda y extracto libre de nitrógeno. Siendo los valores más bajos los henos de alfalfa de Cunchibamba con un coeficiente de 60.78% para la materia seca, ¿sí? Y en general para todos los otros parámetros. Al respecto, se indica que los coeficientes de digestibilidad pueden estar en un rango de 54.05% en media floración hasta 65.13% en pre-yema floral, determinado por Parcy en 2001. Y Blog y Spik dicen que el rango puede estar entre 63 a 69%. Y otro de los parámetros importantísimos del coeficiente de digestibilidad de la proteína cruda, que de igual manera el heno de alfalfa de San Juan está en un porcentaje de 80.23% y el más bajo para el heno de alfalfa de Cunchibamba con 74.35%. Entonces, en ese sentido, pues, Blog y Spik dicen que los rangos de coeficientes de digestibilidad de la proteína bruta están en un rango entre 56 al 72%. Y en cuanto a lo que más nos interesa, especialmente para la formulación de raciones, es el parámetro que tenemos que poner en que cualquier sistema que vayamos a utilizar para el balanceo nutricional está el valor energético, como Dios le determina o lo dice, que es el valor, pues, de la energía metabolizable, de la energía neta de la lactancia, de la energía neta de ganancia de peso, NDT. Es decir, el valor de la energía aprovechable o útil dentro del organismo de los animales. Al respecto, podemos seguir observando que el heno de alfalfa de San Juan tuvo los valores más altos con 2.228 kilocalorías por kilogramos de la materia seca. En cambio, que el de menor valor fue el heno de la alfalfa de Cunchibamba, seguido con valores menores con el heno de alfalfa de la parroquia de Totoras. En ese sentido, pues, como la mayor parte de formuladores de raciones utilizan el esquema de energía metabolizable para el balance de raciones, podemos observar que tanto las tablas americanas y canadienses en 1982 nos establecen que el rango de energía metabolizable está entre 1.780 a 1.870 kilocalorías por kilogramos de materia seca. Mientras que Parcy nos indica que la energía metabolizable va desde 1.950 en media floración hasta 2.350 kilocalorías por kilogramos de la materia seca en pre-floración. Para la energía neta de la lactancia, de igual manera, el heno de la alfalfa de San Juan, de la parroquia de San Juan, tiene un contenido de 1.245 kilocalorías de materia seca por kilogramos de materia seca, ¿no? Y el de más bajo es del heno de la alfalfa de Cunchibamba. Al respecto, pues, las tablas americanas y canadienses dicen que los valores pueden fluctuar entre 1.111 kilocalorías a 1.150 kilocalorías por kilogramos de materia seca. En cambio, Bloch y Spiegel en el 2016 indican que puede ir en un rango entre 1.031 a 1.147 kilocalorías por kilogramos de la materia seca. Para el componente energía neta de ganancia de peso, de igual manera, el heno de la alfalfa de San Juan, el que más da alta energía para producción de carne, tiene, siendo el de más baja energía, el del heno de Cunchibamba. Bloch y Spiegel dice que la energía neta de ganancia de peso está en un rango entre 985 a 1.113 kilocalorías por kilogramos de la materia seca. Y el viejo y tradicional método del NDT, el sistema americano, pues, de igual manera, nos indica, concomitante con los otros parámetros, que el heno de la alfalfa de San Juan está en un alto valor de 63.12%, no así, de igual manera, el heno de Cunchibamba tiene el menor valor con 57.05%. Y le ha adicionado un parámetro que hoy está en la actualidad, modernamente, siendo utilizado la famosa calidad de dieta que se le signa con la PUN, el porcentaje que viene dado o a veces no tiene ningún valor. Y no es otra cosa que la división entre la energía metabolizable y la energía bruta. Para darle esta utilización, pues, y poder facilitar para los formuladores de raciones, se le designa ya con esta PUN. En cuanto a las conclusiones, podemos observar que del análisis proximal en los cinco henos de alfalfa de diferentes lugares de la sierra al centro del Ecuador, se encontró los mayores contenidos de cenizas, proteína, extracto etéreo y extracto libre de nitrógeno en el heno procedente de la parroquia de Totoras con 10.50, 21.37 para la proteína, 2.13 para la grasa y 34.46 para el extracto libre de nitrógeno y el más bajo contenido de fibra cruda. En contraposición con los valores más altos, también tuvo el valor más bajo de fibra cruda con 31.64%. Para la fibra se encuentran los más altos valores en las parrochas de Sanres y Cunchibamba, con alrededor de 41.50% de los más bajos de extracto libre de nitrógeno, con valores de alrededor del 33%. El mismo patrón de comportamiento se presenta para los contenidos de paredes celulares, es decir, para la fibra detergente neutra, la fibra detergente ácida y la lignina detergente ácida, donde los valores más bajos están para la parroquia de Totoras con 41.39%, 37.36% y 7.35% respectivamente, así como los más altos para las parroquias de San Andrés y Cunchibamba. Otra de las conclusiones que pudimos observar, que de los coeficientes de digestibilidad, los valores más altos se encuentran en el heno de la parroquia de San Juan para los coeficientes de la digestibilidad a la materia seca, materia orgánica, proteína bruta, extracto libre de nitrógeno, encontrándose en los más bajos para la parroquia de Cunchibamba. Igual comportamiento en comparación con los coeficientes de digestibilidad es para la energía útil. Los valores más altos se encuentran en la parroquia de San Juan, con 2.228 kilocalorías por kilogramo de materia seca y en la energía metabolizable con 1.245, la energía neta de la lactancia en 1.242, la energía neta de ganancia de peso con, sí, el NDT con 53.0%. Determinándose con los más bajos son los de la parroquia de Cunchibamba. Esto sería todo cuanto puedo ofrecer a ustedes como exposición. Gracias por su atención. Agradecemos su valiosa intervención. Ingeniero, a continuación procedemos a la lectura de las preguntas. Si los participantes, asistentes, tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la intervención, por favor. En el chat podemos realizarla las mismas. De haber alguna pregunta, Lili, por favor, si está en el chat, si me ayuda a revisar porque la pantalla es toda. Perfecto. En este caso yo le ayudaría a Ingeniero. No habría ningún problema. Ayuda en esto, por favor. Con gusto. Nuevamente, si alguien de los participantes tiene alguna pregunta, por favor. Esperemos un minutito para ver si alguno de los participantes, pues, tiene alguna inquietud. Reitero, nuevamente, en el chat se pueden formular las preguntas que deseen. Al parecer, pues, ingeniero, yo creo que su presentación ha sido bastante, bueno, tenemos, perdón, una pregunta de Giovanni Tenelanda. Nos dice, ¿cuál pasto tuvo mayor cantidad de estrato etéreo? Ok, muchas gracias. En cuanto al estrato etéreo, pues, el que más tuvo es el heno de alfalfa de la parroquia de Totoras, concomitantemente con los otros nutrientes. Pero esto no significa que es un constituyente, pues, que nos dé la energía suficiente para la formulación de raciones, considerando que los pastos y forrajes más bien son bajos en el estrato etéreo, que no llegan más allá del 3%. Perfecto. Muchas gracias. Considerando también, además, que este sentido del estrato etéreo no es una buena fuente de energía, porque en sus componentes adicionales no solamente están los lípidos, ¿no? Si no están otros compuestos. Pero entonces, ¿por qué el heno de alfalfa de San Juan es más alto? Si hay mejores resultados con la de doctora. A ver, si nos podría hacer una pregunta. Félix, si es tan amable de redactarnos la pregunta en el chat para poderla transmitir al ingeniero Guevara, por favor. Gracias. Gracias. Un momentito. Esperemos la formulación de la pregunta de Félix. Ok. De todas maneras, como indicación, puedo hacerles llegar a ustedes la siguiente inquietud. Siempre es conveniente, ustedes han visto, pues, ¿no? La variabilidad en la composición proximal, en la composición de paredes celulares, en los valores de los coeficientes de digestibilidad, de la energía inclusive de los materiales. Tienen un rango bastante amplio, ¿no? Entonces, lo importante es que cada material sea identificado en cada zona. Y para eso necesitamos empezar a realizar investigaciones que nos lleven a formular una tabla. como lo tiene este rato Brasil, por ejemplo, ¿no? Lo tiene Argentina, Colombia está empezando en ese sentido, pues, una tabla nacional de los productos, de los materiales que se utilizan para la alimentación en las diferentes especies de animales. Porque, por ejemplo, los valores de energía útil, ¿sí? No se le puede utilizar los mismos que en ganado de carne, en ganado de leche, en ovinos, no se le puede utilizar en peces, qué sé yo, en cuyes, en conejos, ¿no? No así los valores de la tabla de composición proximal. Que el mismo valor yo puedo utilizar para la formulación de cerdos, el mismo valor lo puedo utilizar para la formulación de cuyes, de conejos, etc. Pero, si es que yo quiero tener un verdadero valor que el más importante es la energía aprovechable o energía útil, sería de considerar, pues, entonces, tener esa referencia para cada especie y por cada piso altitudinal, en este caso, ¿no? Porque se ha encontrado investigaciones en donde, si por la altitud, es decir, no es lo mismo un material a 2,800 que a 2,900 metros o a 3,000 metros, ¿no? Es decir, mientras más sube la altura del piso climático, en ese sentido, pues, es la planta parece que más se llena de paredes celulares. Muchísimas gracias, ingeniero. Y, pues, como última pregunta por honor al tiempo, pues, es de Zuley Barreno, que nos dice, Buenos días, ¿podríamos estimar el coeficiente de aminoácidos digestibles totales para el heno? Bueno, podríamos determinar el coeficiente, sí. Hay ecuaciones de previsión que ahora le están realizando, sí. Pero sería de establecer, pues, qué tipo de fórmula se va a aplicar, ¿no? Qué tipo de fórmula se va a aplicar para cada alimento. Por ejemplo, hoy existe, sí, el famoso equipo, el famoso NIRS, que todo el mundo está en BOE y todo el mundo quiere aplicarlo. Pero si ese equipo no es, sí, realizado con pruebas químicas de laboratorio para estandarizar al equipo, no nos sirve de nada el equipo si no tenemos estándares de comparación con la química húmeda, como se conoce, ¿no? Hay ecuaciones, pero depende para cada especie también, en este caso, los coeficientes de digestibilidad. Porque si usted encuentra las tablas, las tablas brasileñas, por ejemplo, ¿no? Diferentes del coeficiente de digestibilidad de los aminoácidos para aves que para cerdos, por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Pues, la última pregunta para darle paso a Sandra Mujo. Nos dice, muy buena presentación, ingeniero. Después de haber realizado el análisis bromatológico de los diferentes enos, ¿recomendaría crear algún tipo de balanceado, en este caso, para rumiantes, o solo se los daría el eno directamente? Bueno, en ese sentido, ningún alimento es completo, ¿no? Y depende del grado de producción también, y depende de la genética, ¿sí? En ese sentido, pues, no solamente el análisis proximal se puede establecer como un parámetro para la formulación de raciones. Se tiene que ver la disponibilidad del material que tenga el animal. En este caso, se debe hacer la determinación de la composición bromatológica, que es lo primero que se hace. Pero también, si no se puede hacer la estimación o la determinación, en este caso, de la energía útil. Pero sí hay predictores, ¿no? A través de la misma fibra de detergente ácida hecha en el laboratorio, hay ecuaciones que, si bien es cierto, no son lo real, pero se aproximan a tener un valor, que es preferible tener un valor, a no tener ningún valor para poder hacer el balance nutricional. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado ingeniero, por su excelente participación. Muchas gracias. Yo, de antemano, igual, les agradezco a todos ustedes, y nuevamente les felicito por la participación, y por ser el mejor evento 2020. Muchas gracias. Buenos días. Un buen día. Muchísimas gracias, ingeniero Patricio. Pues, para culminar esta extraordinaria jornada de la mañana, tengo el honor de presentarles a la doctora Patricia Moreno. Esa es Máster en Medicina, Sanidad y Mejor Animal por la Universidad de Córdoba. Doctora en Veterinaria desde el año 2016, mención cum laude por la tesis doctoral. Escritora de Manuales de Veterinaria en Innovación y Cualificación, Antáquira. Autora del libro Nutrición y Dietética Animal para la IC Editorial. Profesora del Máster, Dieta Mediterránea de la Universidad Internacional de Andalucía. La doctora Moreno abordará el tema Clínica de Animales de Compañía. Doctora, les cedemos la palabra para su valiosa intervención. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿me escucháis y me deis, verdad? Muy bien. Muy bien. Soy Patricia Moreno, estoy escuchando un poquito el tema de mi presentación. Y nada, brevemente voy a contar un poco lo que hago en la clínica en la que trabajo diariamente. Contando, bueno, pensé en hacer algunas anécdotas o algunos casos un poco más complicados para abrir un poco más la mente y pensar en más cosas, más que las consultas que vemos a diario. Y nada, hay que mostrar un poco lo que solemos hacer en la clínica. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Vemos la presentación? Adelante, por favor. Yo no la puedo ver. Un momentito. Si usted nos podría compartir la presentación. ¿Perdón? Si nos podría, doctora, compartir la presentación. Está habilitada para la plataforma para que usted la pueda compartir. Pues disculpe a mí, pero yo pensaba que ya estaba subida. ¿Cómo se comparte? No sé qué tengo que hacer ahora mismo. Yo pensaba que la teníais ustedes, la presentación. Muy bien. Un momentito, por favor, para solucionar este momentito. Por favor, un momento. Un momento. Estamos, un momentito, por favor, doctora. Estamos tratando de proyectar la presentación este momento. Gracias. 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 Gracias por compartir y agregar a nuestros compañeros como cuanfitriones para que nos puedan compartir su presentación. Mil disculpas y un momentito más, por favor. Bueno, entonces ¿podemos continuar? Por favor, muchas gracias y mil disculpas. Muy bien. Este es el centro donde yo trabajo, una pequeña clínica veterinaria situada en Sevilla, España, en la cual intentamos, tenemos un equipo veterinario bastante formado y bastante, sobre todo profesionalmente, porque son gente que está muy involucrada en cada uno de los casos y la verdad que trabaja un equipo bastante potente y estoy muy orgulloso del equipo que hemos formado. Para pasar la diapositiva. Bueno, pues nada, esta es una pequeña descripción de la clínica en la que trabajo, la consulta 1. Tenemos dos consultas, dividimos tiempo un poco el tema de la medicina en perros y la medicina en gatos. Entonces, tenemos un quirófano, tenemos un quirófano, una sala de rayos, una sala de fotografía, revisión, quirófano y hospitalización. ¿Vale? Nada, aquí es un breve resumen de lo que más o menos he ido haciendo a lo largo de mis años de estudio. Y, sobre todo, tenéis abajo el correo electrónico, pues, en cualquier tipo de información o lo que queráis. Es un teléfono personal y sin problema podéis contactar conmigo cuando queráis. ¿Vale? Muy bien. Bueno, mira, vamos a hablar brevemente, lo que ya os comentaba, de tres casos que a mí me han resultado muy complicados y, bueno, sobre todo los dos primeros. Y, nada, quería transmitirlos a vosotros por si ustedes aportan cualquier cosa. ¿Vale? El primer caso que tenemos es el caso de Manuela. ¿Vale? La verdad es que hay una perrita jovencita y muy linda. El segundo es un galgo, un che, se llama. Es un galguito también joven, también de la calle, que bueno, ahora os voy a contar. Y, por último, ese alma tan bonito, es un abuelete que tiene su familia. Y, bueno, mi gusto, sobre todo, lo voy a apuntar porque, no sé, algo que nos pertene un poquito y estamos orgullosos, ya no sé lo que hicimos. Vamos al caso. Por el caso, como hemos dicho, Manuela es esta perrita que veis aquí, de color negro y negro fuego. Manuela es una mestiza que fue recogida en la calle. Algo que siempre me ha tenido un poquito en contra de este tema de que, bueno, al parecer, como son gente que lo recogen, que hacen una labor social, pues lo que hacen es, uno decían que, bueno, que la habían tirado del coche, otra que, nada, que la habían dejado abandonada. Y, bueno, la información que nos llega porque sí que estuve investigando bastante por el caso, para que, bueno, que pudo ser tirada de una furgoneta. ¿Vale? Si nos da una perrita de aproximadamente, le calculamos unos 7 meses de edad, ¿vale? En la primera exploración que llegó a la coche, en el caso, una perrita que estaba completamente normal, completamente. En la exploración, la ocultación fue normal, en la palpación fue completamente normal, en la palpación fue completamente normal, en una exploración completa. ¿Vale? En la palpación de algunos atubinales, de ganglio, de todo. ¿Vale? En el tema de los reflejos eran completamente normales, y que si veíamos que estaba un poco delgada, un poco delgada, pero una perrita muy feliz, muy cariñosa, y la verdad que, bueno, es una perrita muy normal, aparentemente. ¿Vale? Porque si hacemos siempre, la exploramos, lo tenemos como por protocolos, hacemos un test, ¿vale? El 24, ¿vale? Que nos sirve para desearle Imane, a Filaria, a Naplame, y en este caso, pues, por suerte, Imanuela fue a los cuatro negativos, ¿vale? También procedimos a desparasitarla internamente, con prácticas cuarentena de fe de naplam y tirantel, una pachina que tiene todo, no sé si hoy es la que les utilizar, y después también utilizamos una chiqueta, ¿vale? Al principio, no era una perra que viniera excesivamente parasitada exactamente, así que nada, nos quedamos un poco tranquilos, y siempre un poquito a ver a los unos días en cuarentena, a ver qué tal les ilusiona, porque no sabemos ni cómo viene, ni dónde viene, ni si hay una perrita que ha estado en un ambiente bueno, que tiene una alimentación buena, si ya tiene un plan vacunal, que supongo que no, que siempre suponemos que no, así que siempre, después de descarcitarla y eso, proponemos un buen plan de alimentación, y la dejamos un poco en cuarentena en las casas acogidas que tenemos en España. Muy bien, creo que no se ve, bueno, no pasa nada. Manuela, al principio se vio muy bien, pero a la semana, después de la desparasitación y todo, empezó con un cuadro, un cuadro rastrointestinal importante, ¿vale? Que nada, que antes de lo que pudimos con unos montos de caca, hay que pensar siempre que este tipo de perrito que he recogido de la calle, económicamente son cosas que la gente subvenciona, que no tiene ningún propietario todavía y que, bueno, que económicamente siempre vamos un poco más justo a la hora de proponer pruebas, de hacer pruebas, así que siempre vamos con los justicios comunes, ¿vale? Entonces, nada, hay que decir un examen corporológico, en lo cual descartamos que hay algún tipo de perrías, algún tipo de paráfito, ¿vale? Y el pie de guía, que también lo es, es todo negativo, todo está fenomenal, simplemente pusimos tratamiento médico, creemos oportuno, hacerle una alimentación, un poco de antibiótico, de flor intestinal y protectores, y la verdad que estuvo fenomenal, se recuperó perfectamente, estuve cogiendo peso y muy bien. Al día de eso, pues, realizamos una variectomía, ¿vale? Pues la castración, porque ya habíamos calculado que los días venía el trimesteros, con la floración de tubos, ¿vale? Se le realizó una analítica prequirúrgica, que siempre la hacemos por normativa, para cualquier perrito, siempre hacemos las propuestas, y la analítica era completamente normal, tanto biogénicamente como por el programa, ¿vale? Seguimos. Creo que se ve la presentación un poquito cortada. ¿Habría la posibilidad de poderlo cuadrar un poco? Lo vamos a intentar ahora, doctora. Ahora lo vamos a intentar. No se logra enfocar muy bien en la pantalla, ¿se refiere usted? Es que le escucho regular, estamos un poquito lejos. Mi pregunta era si no está muy centrada la presentación. Está centrada, pero está cortada, no se ve entera. Si es posible, si no, no pasa nada, yo lo digo y ya está. Pero sobre todo para que tengan la imagen. Muy bien. Un segundito, por favor. Sin problema. Mientras tanto, voy contando un poco, ¿vale? A los cuatro meses de la bariterectomía, todo fue fenomenal, todo normal, pero empezaron a ver algunas series de mioclonia. Mioclonia es que los propietarios llevaron a nivel, sobre todo, de mandíbula. Nivel de mandíbula, de la zona rectal, de la extremidad posterior izquierda, derecha. Vamos a tratar de volver a presentar para que se aclare la imagen y se centre un poquito nada más. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Tal vez está mejor, eh... Un poquito más, creo que eran dos anteriores. O una, al menos una, seguro. Una anterior nada más. Otra más, otra más. Perfecto. Bueno, da igual, el episodio, ¿vale? Tenemos la mioclonia que estábamos hablando antes, no se preocupen. De la zona mandibular, ¿vale? De la orbitaria y lo que comentaba, el tema de las colonias posteriores y derechas, ¿vale? El orbitario lo vio, le enseñó algún vídeo, en casa cuando estaba tranquila, que aparecía de serie de síntomas. También observó que tenía pequeños episodios y cortos episodios de determinada ataxia, ¿vale? Y yo le, la verdad, que no le prestaron mucha atención, pero a mí cuando me enseñaron el vídeo, la verdad que hice que fueran a consultar. Pero una buena exploración. Ya podemos continuar. Bueno, esto fue en unos días. En dos días estamos hablando aproximadamente de que de esta ataxia pasamos una perdida de equilibrio. Animal cae al suelo, siempre, movimiento deambulante, estado mental. El estado mental sí que lo tenía de alerta, ¿vale? Pero ella deambulaba un poco. Estaba como un poquito, la llamaba, respondía. Pero, la verdad que iban deambulando por la casa. Había movimientos que no eran normales, no eran completamente normales. No respondían a todos los estímulos. Y, nada, esto estamos hablando de un día prácticamente para otro. De 24 a 48 horas. Pues, nada, recuerdo que fue última hora de la semana. Y, nada, realizamos una analítica. Nosotros en nuestro centro partimos de una analítica normal, una bioquímica y una hora más normal. Pero, decidimos mandarla al laboratorio. Ya que, digamos, con el mismo precio prácticamente, podemos tener muchos más parámetros. Y, intentar economizar un poco el tema de la perrita. Entonces, bueno, se mandó un viernes, que fue cuando ya vinieron. Y tuvimos los resultados al cabo de los dos días. ¿Vale? Al cabo de los dos días, después de hablar durante el cine de semana con ella, tuvimos creces de convulsiva. La perrita empezó a tener convulsión. ¿Vale? Y tuvo un estado mental ya, ya estaba alterado. Yo, prácticamente, no quería, no respondía al estímulo. Prácticamente, ya no podía dormir bien. Y, la verdad, que nos tenía bastante, bastante preocupados. Eso fue de unos días a otros. Un paso muy, muy, muy agudo. Hablando de dos días de la perrita, que prácticamente un día normal. Que mantenía una semana, simplemente, una serie de 10 de junio, en determinadas zonas que los propietarios, por encima de todo, pues, no lo veían ni los propietarios, por encima de la casa de la COVID-19, no lo veían ni muy mal. Porque, bueno, o sea, yo, realmente, no era una patología, la perra. Pues, podía jugar, podía comer, la fujucaca. Si no había prácticamente normal, tenía varios testos y la mitad que, qué bueno, que tenía una vida normal, jugaba y, bueno, bien. Muy mal. Bueno, pues, nada, la volvimos a, la volvía, al día siguiente, la volvía a ver en la consulta. Dimos que había estado perdiendo peso y no comía bien y no tenía una condición corporal. Recuerde, si recordáis, la haberme esterilizado. De unos cinco, porque ya estamos, ya estaba ristando, la verdad, que la teníamos hospitalizada, ¿vale? Las, por tanto, vitales, que la teníamos en la normal, que en el primer momento, la temperatura que presentó también es la normal. O sea, que no tuvimos picos de fiebre, en esta semana que hubo tantos cambios. Y, nada, y después ya sigue con el tiempo, así que tuvimos pequeños picos de fiebre, ¿vale? Que llevó la temperatura hasta 40 de uno y la verdad que nos ha hecho bastante trabajo controlarla. Dije, bueno, un examen neurológico, ¿vale? En ese examen neurológico vimos algunas cosas, como en modulación moderada, en la pedido de modulación. La posición en estación era prácticamente normal, lo que era la cabeza, el cronco y las extremidades. En esta posición sí que prácticamente era normal. Pero nos vamos a la posición, ¿quieren pasar? En marcha, y sí que vimos algunas cosas que ya no empezó a llamar la posición. Era, a mi pareja, derecha moderada, pues le he de coger a la extremidad posterior izquierda. Acá se con ligera tendencia al lado derecho, siempre, hacia el ejercicio. Y aclonia de la extremidad posterior derecha, que se levantaba en el aire. Si la poníamos sobre el suelo, no hacía mucho, si levantábamos un poquito de la extremidad, y claro, la primonía mandibular. Esto es lo que tuvimos a decir, pero ya era muy, muy, muy acentuada. Ya prácticamente ya no empezó a decir, ya no empezó a decir, ¿vale? Y también hicimos pruebas de reacciones posturales, con déficit de la refuerza de la extremidad posterior derecha y la extremidad anterior derecha. Y en el lado izquierdo, aunque no se da mucho en la presentación, en la izquierda también presentaba el leve, en la posterior izquierda. A ver, en la entrada normal, la que no era normal era la posterior izquierda. ¿Vale? Imaginar un estado un poco de, de una perrita que ha entrado bien prácticamente en una semana, los cambios que no tienen, la perrita ya está prácticamente postrada, lateral, sin poder comer, a la altura no siempre es monitorizada, con ferroterapia, y en lo que pasaba, que pasaba, prácticamente no teníamos fiebre, pero después empezaron unos pequeñitos difíciles y que al final llegaron a tener hasta 40 años. Mientras tanto, ahí ya lo mantuvimos siempre con tratamiento médico, ¿vale? Que después, a continuación, quitaremos. Siempre, sobre todo, sintomáticamente. Estamos hablando de pocos días, muy pocos días, y es muy pocos días para poder trabajar. Paso. ¿Pasamos? Paso. Hasta lo par escaneal. Había una disminución del reflejo de amenaza en el ojo derecho. Una disminución superior bilateral con el traímo posicional en el ojo izquierdo, que se hacía visible en posición, sobre todo en decúbito suplido. ¿Vale? El fondo del ojo estaba completamente normal, que en la patología que al final ya nos checamos, sería que en el fondo del ojo puede haber unas alteraciones, ¿vale? Lo refiero al final era todo completamente normal, y el reflejo del tronco completamente normal. Así que Manuel nos tenía bastante, bastante, muy complicado. ¿Continuamos? Vale. Con el examen neurológico, al final llegamos a una disminución con localización multipocal contra el dominio del lado izquierdo. ¿Vale? ¿Continuamos? Vale. Mientras cuanto estábamos haciendo las analíticas, hicimos una analítica de sangre, aparte de la que estuvimos comentando, a mí está diciendo, la botulmación analítica, y la analítica le fue completamente normal, tanto matológicamente como bioquímicamente, los órganos estaban normales, y el hemograma era normal, nosotros no entendíamos muy bien cómo iba, este muy bien analítico, hicimos una observación, hicimos la resonancia magnética, porque el técnico le dimoncino directamente, y nos prometamos completamente normales, completamente normales. ¿Vale? Pero, claro, debemos hacer resonancia magnética en estos días, y ya sí que se dieron lesiones, ¿Vale? Hicimos lesiones, se dieron múltiples lesiones infraciales y hemiféricas, y en el tronco espélico, afectando principalmente al hemisferio cerebral izquierdo, parte caudal de las circunstancias en la izquierda, también, porque esta tenía afectada tanto la sustancia gris, como la sustancia blanca, ¿Vale? Este es el informe que nos dice, desde la resonancia magnética, ¿Vale? Continuamos. En el tronco cefálico, la sustancia gris también está afectada, la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿Vale? La mayor repercusión en el lado izquierdo, es la reacción pontomedular, ¿Vale? Lesiones con límites de discurso y morfología irregular, ¿Vale? No hay efecto masa en el tema masogénico, que también te íbamos buscando algo que estuviera enterando, pero lo que es el efecto masa, no hay ningún tipo de humor, ni ningún tipo de humor, ¿Vale? Y también te hizo la resonancia magnética, el contrato y el contrato que se completa no. O sea, que esto no nos dio más información, ¿Vale? Y que el mismo día que se hizo la resonancia, sacamos la cortina. Sacamos líquidos tratados de raquidio, de la ficha en la manina, ¿Vale? Y por veces nos salieron los resultados negativos, el maninfantum, carilicia, acitococo, amotidio, cariño, anéfora, ariquez, etcétera, suplamadumis. En con respecto a la cuantificación proteica, hay una hiperproteinía raquina, ¿Vale? Moderada con unos parámetros, también en el sistema de protección normal, según los parámetros de nuestro laboratorio, que es pero no lo de esto. Y la psicología de ser líquidos tratados de raquidio, ¿Vale? Sí, que salieron un importante. Nosotros decimos que este tipo de pruebas se la hacemos bajo anestesia, para animar completamente. Tranquilo que no tengamos ningún fico a la hora de las tracias, ¿Vale? Ningún riesgo. ¿Vale? Y la psicología de la sangre, nos salió que la PCR de Leymann infantil, era negativa, era el líquido también, y el moquillo canino, que era lo que nosotros siempre tenemos en mente, como fue una perrita que no estaba vacunada, solamente se había puesto una primera bótesis de vacunas de rata, que es la obligatoria de España, siguiendo el protocolo, como nosotros teníamos los periodos de cuarentena, los periodos de recuperación post quirúrgica, porque siempre le curro un poco más de él, porque no gustaría que normalmente comenzáramos a entrar a controversia antes del primer celo, entre el primer celo y el primer celo. En el caso le hicimos entre el segundo celo. ¿Vale? Y bueno, el protocolo por todavía no teníamos, había el tema del moquillo, y era algo que nos cuadraba, siempre estábamos por ahí pensando que podíamos tener un moquillo, pero bueno, los resultados de la celulobianza no salió que fue negativo, y nada, y la PCR salió positiva por su plasmado, pero bueno, mirando bien las analíticas, pues bueno, tampoco nos daba mucha información y tampoco era incompatible el cuadro que teníamos con el diagnóstico de la celulobianza. Muy bien. Bueno, teníamos ahí un amplio campo de diagnósticos diferenciales, ¿vale? En la cual tenemos enfermedades inflamatorias, como la menina, la líquida de origen desconocido, normalidad congénita, siempre tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial que es lo que siempre nos animamos a la puerta porque estamos descuidando y estamos en nuestra mente internovenos, ¿no? Después tenemos la degenerativa, enfermedad degenerativa, el tratamiento metabólico, el tratamiento, el tratamiento, el tratamiento, en este caso, una de las hipótesis que se barajaba es que como había sido tirada del coche, pues bueno, pero tampoco era una información completamente válida. Así que bueno, ahí la tenemos siempre en mente, pues, idiomática vascular, por cartas nutricionales o por cartas de mioclase que en principio ya no descartamos con la resolución de mioclase. ¿Vale? Pues ya llegamos al diagnóstico, ya tuvimos un diagnóstico, ya confirmamos con todas las pruebas que habíamos realizado, con todas las analíticas, con todo el estudio que habíamos realizado, y llegamos a los estudios en lo que tenían en el mismo diagnóstico de mioclase. ¿Vale? Pero también tengo que pensar que lo que yo comentaba anteriormente, que a pesar de que la PCR de motivos fue negativa, nosotros de esto nos llegamos, que tratamos con el laboratorio que más confianza nos da a nivel de España, que es IDEX, pues siempre nos quedó que nos pudiéramos un falso positivo, porque muchas de las sintomatologías y hablándolo con numerosos especialistas que tenemos en la zona, siempre, nunca, nunca nos dieron una descarta de que no tuviera motivos. A pesar de la información que nosotros nos tuvimos facilitar, nunca se descartó que podía haber una implicación de algún tipo de agente que sí que no en este caso por ser motivo. ¿Vale? Pues nada, Manuela, tuvimos siempre con tratamientos, pues por supuesto, desde que te he hecho en el cuadro, como no sepan, con diferentes luces, dependiendo cómo fue la, cómo fue la falla, el tipo de negocio, y nosotros aumentamos lentamente, suplemento vitamínico, en el caso estuvimos con el desinune, que nos va a evitar para intentar controlar la crisis, ¿vale? porque la vecina se trajo y tres mil zonas. A partir de que tú la vecina baja y ahí no tuvimos gente y después aumentamos la bucina. Pero nada, al final, Manuela, por desgracia, pues la evolución fue cada vez a peor, cada vez a peor. No podíamos controlarla y nada, al final terminamos instalación porque ya no se controlaban el tema de las convulsivas que tenía, no podía alimentarse, llevaba varios días alimentando, las lesiones que teníamos por mucho que hablábamos con especialistas o con compañeros eran de conocimiento que tenía, era muy malo porque ya había lesiones que tuvimos en la recuperación, aunque se puede, así se anima a ser recuperado, aunque se puede hacer la enfermedad. Entonces, pues nada, por entanazo humanitaria tuvimos que tomar la decisión de la hermana de la hermana. ¿Vale? Bueno, bueno, este es uno de los casos que la verdad que lo hemos llevado a algunas, a algunas más, te vamos a presentar uno y, bueno, y este es el caso de Che. Manuela, lo que siempre digo es que la medicina de salitis depende, depende de los síntomas que tenga, depende de la región que afecte, depende del tratamiento que ponga y cuando lo ponga, pues la verdad que tiene un tipo de evolución y no puede tener otro. ¿Vale? Por desgracia nosotros, pues, no pudimos hacer mucho con ella. Intentamos darle lo máximo en un corto periodo porque solamente pudimos estar en todos los, fue una meningocifal tan aguda, biopática, que nada, que menos de cinco días estaba implantada ya todo el cuadro y nada, y era una lucha tras otra, una lucha tras otra, buscar la situación diagnóstica, serias, serios, resultados, y ella cada vez se integrando, se integrando, la teníamos prácticamente estable con el tema de fideoterapia, con el tema de alimentación, intentando contra las crisis de convulsiones, que son soluciones sobre el proceso y secuelas después de, si hubiese sido buena, pues, iba a tener calidad de vida, ninguna, ¿vale? Bueno, pues vamos con el caso número dos, ¿vale? Es el caso de Che, este es un caso un poco más corto y no, porque sería muy regular de tiempo, ¿vale? Voy a explicar, Che también es un agrito que aproximadamente de uno o dos años porque también fue recogido de la calle, la de la zona de Andalucía donde nosotros nos encontramos que es el sur de España, fue de las zonas extremaduras, ¿vale? Y nada, es un animal que fue rescato de otra zona, que visitó a los compañeros veterinarios también de plena confianza y el animal fue desparasitado, en este caso con 1.000 medicinas, 05.000 granos por kilogramos con 6.000 que es una especie de pesetas, yo no sé cómo realizar iguales, ¿vale? Para las purguitas y las garrapatas, ¿vale? Este animal fue a la clínica para que se hiciera un primer reconocimiento y la mujer que no encontró, que había presentado un cuadro de tos, una pérdida de conciencia, solamente una, ¿vale? Entonces se ajustó y sí que lo llevó para que lo reconociera. Los compañeros en Extremadura hicieron pruebas analíticas, ¿vale? Y lo único que se observó fue la bioquímica prácticamente normal, pero había, en la analítica había anemia y estaba provocada por, bueno, había una anemia y lleva beicia que también fue tratada con oficina los 28 días, ¿vale? Cada 12 horas y en principio respondió muy bien y todo normal. Psicográficamente hicieron, estudios radiográficos no hicieron psicográficamente porque, bueno, como entendéis, no expliqué anteriormente en la primavera hay que ir fijándola mucho por el motivo económico y nada, se hizo una ecografía para hacer esa anemia porque simplemente lo dividió a otro tipo de proceso y se vieron que había una pequeña estesura en el base frente a un animal que hizo una tibiotomía, ¿vale? Y ya la verdad que se recuperó perfectamente, ¿vale? Está con tratamiento, está bien desparcicado y todo el animal pues, bueno, vuelve a evolucionarlo favorablemente. ¿Estamos? Pero eso, al cabo de hoy como aproximadamente unos 27 días por ahí y siempre llevo porque esa protectora la solo, la solo llevario, nada, nos comentan teléfonosamente que nada, que este animal vuelve a no encontrarte bien a presentar esa crisis de tos con esa pérdida de conciencia y un poquito de ataxia que ha estado moviendo después de la pérdida pero solo de esos 27 días aproximadamente no llegué a tener un niño y que nada, que nos remiten en el caso de Andalucía, llegué a nuestra clínica haciendo un estudio de radiografía y vimos que tiene una patología formular compatible con un patrón de medición de medición ¿vale? Importante porque yo en pocas opciones había visto este tipo de patrón. Hay algo que por ahí no me explotamos, ¿vale? Y la misma pues nada, yo recuerdo también que fue viernes tarde y nos hospitalizamos en nuestra clínica y el animal sin nada empieza a morir en 24 horas. Se hace, propongo que se haga la necropsia porque ha sido un caso muy repentino, muy agudo, por lo menos desde que nosotros lo tenemos ni 24 horas prácticamente que está con nosotros y le hacemos la necropsia en el departamento de la Universidad de Córdoba en el que yo estuve trabajando y en el que es aquel artístico corporal y en la necropsia que es lo que vimos. Pues la necropsia de Chey podemos pasar ¿vale? Bueno, se le hizo el necropsia ¿vale? Hablemos un poco más de lo que es el caso y hicieron una serie de pruebas complementarias con animal para intentar llegar al diagnóstico ¿vale? En estas 24 horas dimos hematología y estudio del frotis ¿vale? Y prácticamente pues bueno, no nos dio mucha información una biotímica sanguínea que tampoco estaba nada prácticamente alterado por supuesto hicimos el T4 para descartar limán y filaria líquida en la plasma porque aquí en la zona en la que vivimos cada vez tenemos una incidencia de lo que es limán y filaria líquida en la plasma pues también pero sobre todo limán y filaria en octubre de coagulación de sangre nada nos aportó mucha información una serología de IESD de la BESD de que este animal había tratado como su disciplina por el que nos ha dado el estudio el estudio de la radiografía en el cual vimos este tipo de estación y contigen difuso fue la única información que tuvimos sacando estas 24 horas que no nos daba más ¿vale? Esta es la radiografía que teníamos de ECHE ¿vale? Solamente he puesto la terolateral pensar que el animal estaba con un estado cuando yo lo vi la persona que me lo trajo realmente no lo veía muy mal y es por desgracia la verdad que no lo vi nada de bien así que nada no decidí le pedir favor de que no dejara hacer la radiografía y que no vi la radiografía y si no las pruebas anteriores porque estamos a fin de semana nosotros no llegamos a hospital y nadie quería tener la mayor información posible ¿vale? Pasamos Entre los diagnósticos diferenciales ¿qué es lo que teníamos? Los ingresiosos inflamatorios procesos vasculares tóxicos los cuales no descartaban prácticamente todos los procesos procesos vasculares ¿vale? más formaciones congénitas genéticas que si no no podemos descartar por algún tipo de nefastias pero claro en tan poco tiempo y en tan poca información no nos daba tiempo hacer más pruebas ¿estámos? Vale pues nada como comenté hicimos la necrosis de CHE ¿vale? y vimos una serie de lecciones yo no he necesitado más información no era un caso que quería dejar ahí porque había sido un caso donde no había dos cosas que a mí no nos cuadraban ¿vale? y entre ellas una lecciones macroscópicas las conjuntivas que se dan todas las astericias el corazón de la pálida con un trato de árbol de un ciclo pero no se observan ningún tipo de carácter los pulmones todos los gros pulmonales son aumentos de tamaño con una hemotagia multisodal que será algo que ya sabemos que por ahí tenemos que buscar los bronquilatracia con áreas milimétricas de coloración amelémica de 12 de consistencia pastosa firme ¿pasamos? ¿pasamos? el estómago con gran cantidad de moscos tampoco tenemos información el hígado presenta pequeña en lesiones mortifocales milimétricas de color blanco amarillento lo que han estado de demente aumenta de tamaño en línea varía disminución de la agonación de la corteza y el abdomen con un hemopérez severo con respecto a las lesiones microscópicas ¿qué demás? ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? en las lesiones microscópicas tenemos un corazón con la electrofiedema el hígado con cambios autolíticos importantes ¿vale? con un cristal hipoplasmocitario en los espacios puertas y hepatófito con mili ¿vale? los riñones con glomerulomercito y membranosa moderada y glomerulomercito segmentaria moderada glomerulomercito con depresión hipoplasmocitaria severa en el pulmón en el pulmón pues aquí es donde vimos realmente las lesiones que nos llevó al diagnóstico real y cierto de cheque ¿vale? en la rama en el pulmón en la rama de las arterias pulmonares de numerosos parácticos originando numerosos trombos de diferentes tamaños y en distintos estados de organización estos estaban bastante bien organizados recanalizados y con fibrosis de hipertensión de las arterias y en el intercicio superbanumeroso granuloma con células gigantes motiles que ha infectado de infestis por las plasmáticas idea moderada hemorrea focala y presencia de hemocidilina en los martífagos albedorales ya que ya teníamos el problema que tenía este ¿vale? continuamos nos llevamos al departamento de parapsicología y nos denunciaron a nuestros milongazos ¿vale? a nuestros milongazos no sé la experiencia que tenéis vosotros ahí en Ecuador o en la zona pero nosotros ahora mismo es una enfermedad emergente que estamos teniendo problemas con el tema del control y sobre todo por el desconocimiento que tenemos a día de hoy en la clínica hoy hace cuestión de un año personalmente en los congresos que están en esta zona pues sí ya que hubo alguna compañera que hacía mención de diferentes casos que se estaban empezando a ver y la verdad que se pone un tratamiento adecuado y a tiempo la verdad que el pronóstico es bastante bastante bueno ¿vale? pero claro el problema es el desconocimiento yo desde aquí tanto aquí en este congreso como en algunas de algunas posiciones que yo en otro congreso hago bastante hincapié en que por lo menos en esta zona entre dentro de nuestros posibles ya necesidades diferenciales este tipo de parapsicología ¿vale? bueno nada esta técnica es una técnica de un enlace y un enlace de sangre y con eso nos ayuda a poder diagnosticarlo porque no es tan difícil si bien hay que meterlo en nuestras cabecillas que si hay un perrito que no responde bien a los tratamientos respiratorios tenemos que tener en cuenta de que podemos encontrar a nuestros inocentes hace cuestión de unos años este parapsicología no se escuchaba para nada pero sí que es verdad que esto ya está una partida que está apareciendo en los casos de la quinta pero es un determinado relleno de sangre ¿pasamos? para el tratamiento que tiene si lo tenéis es fácil vale es que menos sol hay que decir que recomendamos de 5 a 20 días milvenicina fina le da la dosis que le pusimos aquí de 3 a 0 2 miligramos pues solamente fue una pedagogía que le pusieron los compañeros por protocolo por un perrito que viene de la calle y siempre que tiene observación o si de estima le da misol ivermecina y antihistamínico vale si lo queréis tenéis dosis si tenéis algún tipo de ayuda pues un problema por eso está conmigo con los que a los que no hicisteis vale un tratamiento claro tampoco pues simplemente el problema que tuvimos es tener en mente tipo de parásito ya en nuestra clínica diaria y la prevención porque siempre es el equipo y más ahora como la prevención con las tomas más específicas puede ir bien vale el clima también está en el control pero está en el definitivo que es el zorro salvaje vale entonces el zorro salvaje es más complicado como menos en estas zonas en el régimen que no hay precios pues bueno muchas veces con la prevención pues bien medianamente bien pero sobre todo clínicos y compañeros creo que lo debemos detener en mente pero entonces algunos no hay por esta zona no hay que saber cómo está que haya sumado allí pero que tiene una enfermedad que que esto hace cuestión de un año estábamos yendo a los congresos y solamente había mi caso y otro caso más de una compañera que sí que está investigando por esta rama bueno y ya a día de hoy pues sí que salimos caídas con tres casos y bueno que por desgracia muchas veces nos han llegado a mi que bueno que yo intento hacer que argí un poco malamente introducir este tipo de parásitos porque nos ayudará a tardar más vida y nada aquí es lo que estoy repitiendo es que no olvidemos de esto y es lo que hay en los tipos diferenciales de problemas respiratorios convencionales que puedan acompañar con cuadrones y alteraciones un poco del hemograma y con un piquito de fiebre pues que nos metamos ahí en los vasos bueno hay un tipo de parásitos que no lo teníamos en la clínica de allá todavía vale esa es la conclusión y bueno ya último ya por el tema del tiempo nada este quizú es un caso simplemente porque como los otros casos no hemos podido llegar a diagnosticar por unos motivos o por otros pero bueno estoy bastante contenta porque nada para ver un poco con mi maldante bueno el diagnóstico fue bastante bonito y bastante eficaz vale y este quizú es un gran que llevó nuestra clínica aproximadamente con 10 años conocido primera vez y este animal la dueña cuando llegó a la clínica simplemente con letarquio desde hace muchos años tenía determinadas cojeras que ya fisioterapia fisioterapeuta fisioterapeuta y bueno que ya había estado manipulando y había y no había nada raro y la sacaba que era problemas de astrófis de degeneración por los años pero claro a mí no me cuadraba que este animal llega que eran 4 años en ese tipo de historia la verdad que no no nos cuadraba que confes que tan un animal de este porcento pues es práctico vale dijimos que había una pérdida importante de peso en primer momento pues vale pero hubo una pérdida importante de peso un animal es un animal un propietario que tiene su propia familia vale que está dentro de casa que no vive en el campo ni nada de eso y está actualizado con respecto a la vacuna de rabia de la vacuna polivalencia vale que para nosotros es importante pasamos pues nada en la exploración física elegimos todo prácticamente normal a la apartación normal aparte de la delgadez que habíamos hecho y lo que nos contaba la propietaria de la anestésia pues nada lo que nos centramos es que vivimos en la exploración para los sándanos públicos que nos ponía una anisocuria cruzada vale a la luz natural el tamaño y la simetría de las pupilas los dos eran completamente normal a la luz normal pero cuando le poníamos una luz directa la pupila derecha presentaba una contracción normal tanto al reflejo directo como al reflejo indirecto pero en cambio en la pupila izquierda ven a mi brazo sin respuesta sin respuesta reflejo directo y sin respuesta la contracción contra la señal le reflejo indirecto o que pena no se ve por conocimiento vale una pupila el ojo derecho completamente normal con la idea final que no es correcta sin respuesta a la luz normal pues sí que más o menos iban los dos normales pero cuando ya poníamos el foco en el reflejo directo y contra la cara estaban normales en el ojo izquierdo algo nos sorprendió aparte de la afloración de la delidad y bueno el reflejo el resto de los reflejos ya nos centramos un poco en la acción y eran completamente normal las amenazas todas eran completamente normal había una sinofía fácil completamente normal porque muchas veces que se habitan en el sistema fueron todos más asimétricos una propia de la musculatura en este caso era todo completamente normal y la musculatura fue un buen poco fácil ¿vale? simplemente no encontramos esa ¿vale? realizamos una una anal si continuaste una analítica completa porque la habíamos propuesto a los propietarios que empezamos haciendo una analítica y bueno ellos pues desde hace tiempo que si tú no tenías una analítica y que es lo que nos llamó la atención esta analítica pues mira lo que tenemos una hipercolestero-oremia una hipercardemia unemia neutropenia marcada y hicimos un perfil tiroides se llama aquí ¿vale? y dijimos que las tres cuatro doctoradas en los resultados que veis ahí la TSH que hubo la 11 con 70 por lo que le he dedicado un perfil y ahora nos planteamos porque claro uno de los síntomas que podemos ver que nos llamó a Laura Muñoz que es la otra compañera de medicina interna que hace medicina interna también es que bueno que nos llamó la atención y estábamos es la misocoria a nivel de los los labios de las patinas y ese cansancio no nos cuadramos con ningún otro entonces bueno pues fuimos viendo un poquito la luz y orientamos por esta analítica hacia este tipo de tiroides ¿vale? entonces ya como ya el diagnóstico y gracias a ese diagnóstico pusimos poner el tratamiento ¿puedo pasarla? no sé qué tratamiento utilicen normalmente ustedes para el hipotiroidismo pero nosotros nos va muy bien y la verdad que estamos bastante contentas que le he dado todo levotiro sin asódica ¿vale? y gracias a este tratamiento el animal prácticamente prácticamente una semana era otro era otro desaparecieron todos los síntomas todos los síntomas cambiamos un poco el tema de la alimentación no es que estuviera fumando una alimentación mala pero bueno ya sé que se la fumó con un cogito a la edad que tenía y al cuadro que presentaba ¿vale? y en dos semanas el animal prácticamente era otro pues comenzaba a su dueño que ya no estaba tan cansado que no presentaba esa sujeta y sobre todo eso hicimos las flujas inocular y desaparecieron todos los síntomas entonces lo que podemos sacar de conflicto en este tipo de consulta es que bueno que cualquier hay que hacer una buena exploración no lo animal porque cualquier no buena exploración te puede llegar a un buen diagnóstico en este caso simplemente pues no orientó a que si hubiese una analítica genial hubiésemos visto algunas alteraciones pero directamente sacamos un perfil tiroideos y nos dejamos el tema del tiroides ¿vale? ya la conclusión que bueno que nada creo que estamos comentando simplemente problemas de tiroides no significa por lo menos problemas de cutáneo de pérdida de peso solamente poliuria pulidicia que puede presentar problemas de tiroides en casa fotológica puede presentar otro síntoma que no lo puede manifestar de otra forma ¿vale? puede presentar alteraciones neurológicas centrales o pericíricas con debilidad de proquisición disminución de la reacción espinal y alteraciones de los pares cráneanos ¿vale? van a afectar al facial al trigémino y al vestir lo que sea ¿vale? a veces que se presenta simplemente con problemas de tiroides de la parilicia y la linja y el megasófano y en otros casos se coman convulsiones o el síndrome vestibular pericérico ¿vale? siempre hablamos de la mente yo siempre me lo decía de los veterinarios de los que he aprendido y estoy aprendiendo hay que abrir la mente hay que abrir la mente y no descartar nada ¿verdad? que en la clínica normal yo en cuanto porque tengo muchísimos problemas hormonales ¿vale? y este es el único caso que me llega a su diagnóstico simplemente por el tema de una exploración muscular ¿vale? ¿vale? eso es y hay otro que hay una afección del nervio óptico que es el reflejo pupilar y el nervio oculomotor a no existir esa es la conclusión con la que sigamos ¿vale? hay una afección de este nervio óptico a no haber reflejo pupilar a la izquierda y el nervio oculomotor a no existir contracción contralateral dando como resultado una marchada en el soporte esa es la conclusión que sacamos del caso de si 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 veis alguna patología y un poquito más allá si no hay más nada hoy nosotros por suerte contamos aquí con una especialista que está muy buena en esta homología que es la clínica visión MED ¿vale? nosotros pues bueno hay contacto tanto con Fernando Sam como con Christian y con Ashunta y la verdad que este caso pues nada ellos cuando lo vieron lo confirmaron para que nosotros pudiéramos hablar con propiedad de este caso dijimos que hicieron una buena exploración y en principio nada todo todo estaba relacionado con el tema del tiroides con una buena exploración y todos los síntomas habían desaparecido de hoy pues está muy bien y tengo tu tratamiento diario y tu control de familia muy bien y nada espero que os haya gustado introducir un poquito de mi clínica y algunos casos más complicados que han tenido el efecto de que la verdad de cabeza en estos días pasados ¿vale? y nada pues muchas gracias por todo y si tenéis alguna duda de alguna dosis también lo puedo enviar por correo electrónico y lo vemos con tranquilidad ¿vale? o algún caso que tengáis o si les interesa los casos que vemos más frecuente aquí en España diario pues podemos hablarlo ¿vale? muchas gracias Muchas gracias doctora agradecemos su valiosa intervención y pues no sé si tenemos tiempo para hacerle unas dos preguntitas Sí, sí yo voy corriendo para la clínica me están esperando pero por mí no hay problema hacemos rápido y sin problema Perfecto solo es ¿qué porcentaje de casos neurológicos ¿qué porcentaje de casos neurológicos se presentan en la clínica donde usted trabaja y ¿qué porcentaje de estos pues tiene un resultado favorable? Muy bien Mira, pues por suerte tenemos un porcentaje alto ¿vale? Nosotros también trabajamos nuestro equipo que como como he comentado nuestra clínica en sí somos ahora niñitos cuatro veterinarias pero tenemos otra clínica en Sevilla en la cual hay un compañero que se está especializando en neurología ¿vale? Porque ahí llegan muchos casos Nuestra clínica por suerte en un pueblo grande al de Sevilla nos llegan muchísimos casos y por suerte por suerte he puesto el caso de Manuela porque fue una sesión llegan a un porcentaje bastante alto y eso que nosotros no somos centro de referencia que necesitan los hospitales de referencia ¿vale? Así que es verdad que bueno que nosotros nos gusta llegar hasta el fondo con los medios que tenemos luchando con el equipo que tenemos ¿vale? y la verdad y la verdad que sí querían una esencia alta pero suelen muy bien no suelen ser casos así tan extremos como el caso de Manuela sobre todo en los que no podemos ser prácticamente nada más que diagnosticar porque la medicina no llega más no llega por desgracia no llega a día de hoy no llega más así que sí que tenemos bastante bastantes casos de de problemas neurológicos en la clínica siempre nosotros insistimos yo trabajo en un hospital de la referencia entre hematología y medicina en la cual siempre es importante una buena y completa actuación neuronal no sabemos la información que nos da y siempre insisto siempre insisto hay que hacerla bien y nos da muchísima información bueno ya por suerte pues ya contamos con pruebas complementarias bastante buenas y que la tenemos ahí pues muy fácil por lo menos nosotros aquí en España o en la zona en la que vivo y que bueno que nos hacen llegar a diagnósticos bastante certeros y que bueno que muchos tienen bastante buena ¿vale? un pronóstico bastante bueno perfecto muchísimas gracias doctora pues en honor al tiempo pues le agradecemos por su magnífica exposición y de igual manera esperamos contar con su participación en futuros eventos le agradecemos mucho y las preguntas pues estarán muchísimas gracias a vosotros a todos vosotros ha sido todo muy fácil y pues me encantaba estoy encantada de que posible futuro congreso pues conté con con mi participación y siempre intentaré poner mi granito de arena en lo poco que pueda aportar ¿vale? muchas gracias muchas gracias doctora muy agradecidos por su presentación pues con esta brillante participación pues damos culminado las conferencias de la mañana y pues les esperamos a partir de las 15 horas para retomar la siguiente jornada muchas gracias a todos los participantes y ponentes gracias 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 Gracias.